El señor Rolando Graña, Giselle también, como productora ejecutiva. GPS, Rolando Graña, Grupo América, Argentina, Paraguay. Programa de televisión periodístico con las últimas noticias de política, policiales e interés general. Recibe Rolando Graña. Ahí va nuestro rolo. Gustavo, ya dos. Adelante, Gustavo. Que ahí está subiendo Graña a recibir su premio. Gran programa, el de Graña. Ahí está Pampita y el Pollo Álvarez, que estaban de conductores. Y este momento clave, único, para Rolando, para Giselle. Bueno, gracias, por supuesto. Este es un premio familiar. Ahí estamos escuchando a Rolando. Y además es la productora ejecutiva de GPS de hace muchos años. Pensamos este programa juntos y aquí estamos juntos. Es muy emocionante haber competido con colegas. que conozco a toda la vida y admiro, como, bueno, por supuesto, Jorge Lanata, Jaime Bailey. Y nada, es un orgullo recibirlo. No quiero extenderme. Gracias otra vez. Gracias. Ahí está Rolando, bien escueto, bien al punto. Qué lindo momento. Bueno, Dani, contanos. Este momento fue espectacular. Nosotros estábamos todos acá como locos siguiendo por Instagram, porque obviamente la transmisión es el jueves. Pero contanos algunos detalles que nos salieron que nos puedas adelantar de la fiesta. Vamos a contar, a ver, vamos a contar detalles. Hay muchos blancos y hay muchos negros de lo que fue la ceremonia de ayer a la noche. No vamos a ponernos a spoilear directamente quiénes fueron los ganadores o los perdedores de la transmisión que se va a ver el jueves de un canal colega. Obviamente, porque la verdad, a mí particularmente me parece que no está bueno. No es ético, claro. Básicamente, sí, contar detalles. Mostramos lo de Rolando, obviamente, porque es nuestro, es nuestro conductor. Hay otros ganadores de la casa, por supuesto, también. Hay otros ganadores argentinos. La verdad que la producción argentina tuvo una relevancia, tuvo una importancia y una presencia muy fuerte dentro de lo que fue la transmisión. Pero también había ganadores y figuras internacionales de Miami, de Latinoamérica, que de repente quizás nosotros no conocemos tanto. ¿Cómo la viste a Susana? ¿Cómo la viste a Susana? Como les pasa a ellos también. Por ejemplo, hay algunos que de repente se cruzaban con Pampita y decían, ¿Quién es Pampita? O sea, claro, en Perú quizás no la conocen o en otro país quizás no la conocen. Susana está divina, Mariano. Claro, en Madrina fue, ¿no? Fue la Madrina. Es la Madrina de este primer premio. Punto uno. Punto uno para destacar. La gran, la gran, el gran trabajo que está haciendo Luis Ventura en lo que es esta apertura del Martín Fierro Internacional. Y no porque yo pertenezco a Aptra, sino porque en realidad esto abre un camino y abre las puertas para que de repente una persona, en este caso vamos a ponerlo como ejemplo, a Rolando Graña, sea conocido en el resto de Latinoamérica como el periodista que fue el que ganó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!